Escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna Se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo Es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo Es un escándalo Escándalo No hay quien me pare Escándalo, escándalo ¿Por dónde voy? No me interesa que te tome por sorpresa O me vuelves siempre siendo yo Si tengo ganas, saco lo que me deja Yo soy el que decide si yo no Si pensé mal no me tengo preocupado Me he copiado, no me vuelves separado Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Escándalo, escándalo Escándalo, escándalo Escándalo, escándalo Escándalo, escándalo Escándalo, escándalo Aplausos Aplausos Aplausos